Bueno, tenemos una sorpresa que mostrarte. ¿Lista, princesa? Sí, estoy lista. Me pregunto cuál es la sorpresa que me darán. Sí, está bien. Contaré hasta tres, Elif. Uno, dos y tres. ¡Sorpresa! ¡Ah, esto es genial! Muchas gracias a los dos. ¿Elif? ¡Madre! ¡Mamita! ¡Mamita! Te encontré. ¡Te encontré! Un sueño nada más. No, otra vez. ¡No, otra vez! ¡Mamita! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video